El padre de José Antonio Kast, candidato de ultraderecha que disputara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, militó en el partido nazi en Alemania, así lo confirmó la Associated Press a través de un documento oficial alemán. Si bien ya se habían hecho acusaciones previas sobre este hecho, el candidato presidencial José Antonio Kast había negado la posibilidad de que su padre voluntariamente hiciera parte de este partido alemán. Según dijo, en 2018, su padre solamente formó parte del ejército nazi porque el enrolamiento era obligatorio y si no, hubiera enfrentado un juicio militar y lo hubieran fusilado. Sin embargo, la Associated Press obtuvo un documento oficial del Archivo Federal de Alemania en el que se confirma la afiliación del padre de Kast al partido nazi alemán, unos meses antes de cumplir sus 18 años. El documento tiene el número de afiliado 9271831 y está fechado el 1 de septiembre de 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Según historiadores alemanes, no se tienen indicios de que ninguna persona haya sido obligada a afiliarse al partido. Esta situación complica aún más al candidato presidencial, ya que en ocasiones anteriores ha hecho comentarios a favor del dictador Augusto Pinochet y se ha hablado de la cercanía de su familia con ese régimen militar. Durante la campaña presidencial del 2018, en la que Kast obtuvo solamente el 8% de los votos, dijo explícitamente sobre Pinochet, si estuviera vivo, votaría por mí. Ahora, si me hubiese juntado con él, nos habríamos tomado un tecito en la moneda. Sede de gobierno de Chile. También en 2015, con el libro A la sombra de los cuervos, el periodista Javier Rebolledo realizó una investigación sobre la participación de civiles durante la dictadura en Chile. En este, a través de testimonios de Olga Rist, quien es viuda de Michael Kast, padre del actual candidato, afirma que Christian, uno de los hermanos de José Antonio Kast, colaboró en varias ocasiones con la DINA, que era la policía política del régimen, y que su padre estuvo relacionado con las detenciones a opositores. Este libro ya ha sido previamente confrontado por el mismo candidato, quien dijo que solamente sacaba de contexto los hechos y los distorsionaba. Esta comprobación de la relación de su padre con el partido nazi-alemán llega en medio de una apretada contienda entre él y su rival de izquierda Gabriel Boric, quien es líder del Frente Amplio. Estos dos candidatos se enfrentan en las elecciones de segunda vuelta, que ocurrirán el 19 de diciembre. Si bien la mayoría de encuestas de opinión muestran a Boric como claro ganador de la disputa, la encuesta Atlas muestra que los candidatos tienen porcentajes similares. Boric estaría en primer lugar con una ventaja apenas del 3%, con un 51,5% en total, frente a Kast, que aparece con el 48,5% de la intención de voto.